Ni el internet ni la disposición. Qué desgracia tan grande, caballero, de verdad. De verdad que a veces, ahora es cuando yo necesito estar en España, porque ahora mismo si aquí existiera... Confianza, Randy, le pedimos a nuestro pueblo. Confianza. Está de aquí. Que nosotros estamos... Está de aquí. Si en Miami existiera el Club de la Masturbación, yo iría para allá y me olvidaría de todos los problemas de este programa. Pero ahora como no existe... Están pasando todos los comunistas por aquí hoy. Vense de joder. Por favor. Mira, hablando de actos comunistas ridículos, ¿vieron el donativo que hicieron los comunistas a un hospital? Ay, caballero. Ponme música de donativo que le dan a un hospital comunista. Ay, las imágenes no dejan de sorprendernos. Reduce la imagen primero solo a ellos, Sandy. Solo quiero ver las caras de los donantes. Si eres tan amable, acércamelo ahí, por favor. Mira para acá. Acércamelo. Mira en los donantes. Cuando tú ves a esta gente con bata, cuando tú ves a esta gente, todos dirigentes, todos gordos, todos reventados en grasa, tú dices, bueno, van a donar, tú sabes, camas, colchones, balones de oxígeno. Van a colar, van a donar comida, van a donar medicamentos, ¿verdad? Van a donar utensilios médicos, bisturí, van a donar gasa, turunda, yeso, ¿verdad? Porque mira, ahí, ahí, hay unas publicaciones en Rebolico de gente comprando yeso. Alguien que tuvo un accidente, que se le fracturó la cadera, la clavícula, yo no sé qué fue. Mire para acá. Y la gente está comprando yeso porque no hay yeso en los hospitales. No hay nada, caballero. Mira aquí. Mira la publicación en Rebolico. Buenas noches, por favor, necesito comprar yeso para mi esposo que sufrió un accidente y lleva 13 días ingresado en el clínico con la, con fractura de pelvis. Donde aquí no hay yeso para inyesarlo, inyesarlo. Se necesita 30 rollos de, ay, ese hombre se le va, ay, la pelvis de ese hombre la perdemos. Imagínate tú, 30 rollos, si no hay uno, no hay medio, no hay un metro de yeso. Imagínese usted 30 rollos. Se necesita 30 rollos, eh, yeso. Pido por favor que el que tenga algún rollo que me, ay, padre, que me escriba al privado y me diga el precio para yo mandar a comprarlo o igual pueden llamarme al, por favor, lo necesito. Bueno, uno ve esto y uno dice, llevan unos donativos a un hospital y tú dices, bueno, lo que llevan es yeso, llevan medicinita, llevan cosita para donar, ¿verdad? Bueno, ponme ahí la cara de los donantes, mire la talla de cintura de todas estas personas, todo el mundo pasa a la 38, todo el mundo está, o dara, todo el mundo está con ese colesterol reventado. Bueno, ahora vamos a abrir para usted, para que usted solamente usted vea el donativo. ¿Están listos para ver lo que le han donado a este hospital? ¿Música de donativo? ¡Que pase el donativo! ¡Escoba de Yagua! Pero que no son ni plástica como la de los Vanguardia. ¡Estas son de Yagua! ¡Estas son la Yagua de toda la vida enredada en el palo! ¡Esto nada más sirve para barrer el polvo del patio! ¡Esto no sirve para... mire para esto, caballero! ¿Cuántos cubos? ¡Acércame los cubos ahí, Sandy! ¿Cuántos cubos están donando? ¡Cinco cubos! ¿Cuántas escobas? ¿Cuántas escobas? ¡Ay, mira, están donando chancletas dentro del cubo de chancleta! ¿Cuántos? ¡Ah, mira, ahí hay un saco de chancleta, ¿no? ¡Ay, varias chancletas! ¡Como la fiesta de la Mami Lover! Y... ...quince escobas de Yagua. Ya este hospital... ...ahora sí es verdad que va a salvarle la vida... ...a todo. ...y mira quién mira desde atrás de estos descarados disfrazados de médicos. ¡El cenicero andante! Mirándolo todo. Mira, le tiran como las ofrendas. Frente al cuadro, como diciendo... ¡Oh, a ti! Te ofertamos, te ofrendamos estas escobas. Esto es para las brujas. Del hospital que salgan volando. ¡Ay, caballero! ¡Qué bueno se está poniendo el socialismo! ¡Ahora sí! ¡Felicidades! ¡Que están a punto de construirlo! ¡63 años, caballero! ¡63 años! Y lo que tienen para dar es escoba. Lo que tienen para dar es regadera. Lo que tienen es hambre, miseria y necesidad. Y el descarado de Canel sudando como un puerco antes de que lo maten. Paseándose por uno de los repartos más pobres y más olvidados. El reparto eléctrico. Díganme algo. Díganme si es para que el pueblo cubano vaya allí a aplaudirlo. Díganme si es para que el pueblo cubano se preste para seguir sirviendo a la mentira y al descaro. Díganme. Díganme ustedes. Díganme si a ustedes esto no lo indigna como me indigna a mí. Claro que nos tiene que indignar. Porque estas son las gente a las que le mandamos dólares. Estas son las gente a las que ayudamos. Estas son las gente que te piden recarga. Estas son las gente que te piden ayudas. Estas. Estas son las gente. Estos mismos. Coño, es mío. Tírame un salve a Cere que tú sabes que yo, Kevin Bang. Coño, tú sabes que siempre nos hemos querido. Y mira, para los que cogen tu dinero, para grabar a Canel, díganme. Díganme si esto hay que seguirlo haciendo. Díganme si vale la pena seguir manteniendo esto. Díganme usted, piénselo usted, coméntele usted en familia, por favor. ¿Quieres otro acto ridículo de los comunistas? Tengo más.